La jugada de Iñaki Urdangarín que quedaría expuesta tras su última aparición con Ainhoa Armentia. El ex balonmanista y la especialista en administración viven su romance a pleno. Lo que parecía que solo era un simple escándalo más que perturbaba la corona española hoy se convirtió en una verdad imposible de ser negada. Iñaki Urdangarín y Ainhoa Armentia mantienen una relación que ya se encuentra hasta consolidada. Michael Lepez a la infanta Cristina, el medallista olímpico vive una historia de amor junto con la especialista en administración y gestión de empresas que solo va a cuesta arriba. De hecho, desde diversos medios de comunicación informaron que los tortolitos adquirieron un inmueble al que pensarían mudarse en las siguientes semanas. Pero fuentes cercanas a ellos, confirmaron que la mudanza se retrasará un poco por cuestiones personales de ambos. Ella no quiere afectar la cotidianidad de sus hijos e Iñaki Urdangarín no tiene intenciones de dejar sola a su madre. Es una inversión de compra. La casa está en una buena zona de la ciudad, en una de las urbanizaciones más selectas y tranquilas. Aseguraron desde ya es mediodía. Lo cierto es que el piso no es utilizado de momento como el hogar donde el ex duque de Palma y Ainhoa Armentia pretenden comenzar a construir la vida juntos. Eso sí, los lugareños desvelaron que suelen pasar simplemente el rato, pero que luego cada uno se dirige a su respectivo domicilio. A esto se puede sumar la reciente publicación de la revista Ola, donde los tortolitos paseaban felices y enamorados por el Parque Natural de Garayo, ubicado a 25 kilómetros de Vitoria. Charlandi viviendo su historia de amor con la mayor naturalidad y casi siempre abrazados. Indican desde el medio gráfico. De las recientes imágenes de Iñaki Urdangarín y su pareja existe algo que para muchos periodistas es evidente, la semejanza en físico y estilo de Ainhoa Armentia con la infanta Cristina. Tan es así que desde el portal Informalia hicieron una pregunta que a estas horas todos la estarían reproduciendo. ¿Ordangariza Iñaki a sus parejas? ¿Ordangariza Iñaki a sus parejas? ¿Ordangariza Iñaki a sus parejas? ¿Ordangariza Iñaki a sus parejas?